Bienvenidos al resumen semanal de la agencia fronteriza de noticias Esta semana el tercer tribunal unitario penal del Distrito Federal, el cual lleva un mes sin titular, exoneró de manera definitiva a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente de la República, Carlos Salinas, del delito de enriquecimiento ilícito. El tribunal consideró que la apelación 180-2013, interpuesta por el titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Caram, no acreditó que el incremento de los bienes de Salinas sea producto de actos de corrupción como funcionario. Este fallo puso fin a 19 años de acusaciones penales contra el exfuncionario al absolverlo en forma definitiva e inapelable, de un enriquecimiento ilícito estimado en 224 millones de pesos del último expediente que se mantenía abierto. La apelación para revertir la sentencia absoluta dictada el 19 de julio de 2013 por el juez federal Carlos López Cruz presentaba que el enriquecimiento provenía de la partida secreta de la presidencia, de la que se desviaron 2.218 millones de pesos entre 1990 y 1994 por órdenes del entonces director de administración de Los Pinos, Ernesto Centíguez, muerto en 1998. Sin embargo, la dependencia nunca pudo probar su acusación. El diputado David Martínez fue liberado tras un operativo policiaco en el que fue detenido una célula del grupo criminal Guerreros Unidos, informó el gobernador Graco Ramírez. David Martínez Martínez, diputado local del PRD, fue privado de su libertad justo al salir de su hogar, situado en la colonia Pueblo Viejo, municipio de Epstemixco, ubicado a 10 kilómetros de la capital de Morelos. Sus captores, de acuerdo con reportes preliminares, lo interceptaron cuando abortó un vehículo compacto tipo IETA PXY 1139, el cual fue abandonado a la entrada de su domicilio. El grupo delictivo lo subió a una camioneta tipo Blazer y huyó seguido de otro automóvil. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, rechaza que agentes de la corporación a su cargo hayan participado en los hechos del 26 de septiembre en Iguala Guerrero, donde seis personas fueron ejecutadas y 43 normalistas desaparecieron. En entrevista, el funcionario federal afirmó que no hay evidencia clara de participación activa de policías federales en los hechos del 26 de septiembre. Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero señalaron que encontraron al menos 17 nuevas fosas clandestinas en Iguala durante los trabajos de búsqueda de los normalistas desaparecidos en este municipio. El encargado de las tareas de localización, Miguel Ángel Jiménez Blanco, señaló que en dos de las 17 fosas fueron encontrados dos cuerpos y en las restantes, miembros de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero trabajan para localizar restos. Apenas el 13 de diciembre, la Procuraduría General de la República acudió a Cocula para investigar una denuncia de vecinos sobre el hallazgo de restos humanos en diversas fosas. El tramo de la carretera escénica que colapsó el pasado 28 de diciembre de 2013 fue reabierto en su totalidad en presencia del Director General de Caminos y Puentes Federales, Benito Neme Sastre. El evento se realizó tres horas después de lo programado en el kilómetro 93 en el cual se dio una explicación técnica de la obra. La reconstrucción tuvo una inversión de 558 millones de pesos, de un total aproximado de mil millones. Mismos que se ejercerán en los próximos meses, en total se generaron 307 empleos directos y 974 indirectos. Sergio García Rico, de 53 años, residente de Chulavista, California, aprovechó su condición de discapacitado para comprar ilegalmente armamento de asalto y municiones para cruzarlos de contrabando por la frontera de Tijuana, Baja California, y venderlos al cartel de los Caballeros Templarios en México, quienes le pagaban hasta 500 dólares por cada arma. Lo anterior, según se informó por parte de la oficina del Procurador de Estados Unidos del Distrito Sur de California, donde se dio a conocer que el hombre fue sentenciado en una corte federal a 70 meses de prisión, cerca de seis años. La presidenta estatal del Partido Revolucionario Institucional, Nancy Sánchez Arredondo, criticó al senador Ernesto Rufo Apple, quien manifestó que era tarde para las 10 medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto en el tema de seguridad, al manifestarle que es tarde y por qué no lo pensó cuando nos aterrorizaron las declaraciones del pozolero. Además señaló que junto con Rufo Apple como gobernador de Baja California, también creció el consumo de enervantes en entidad, tras referir que por qué no lo pensó cuando empezó a crecer, que por cierto fue a partir de su entrada empezó a crecer el consumo y venta de drogas, al referirse sobre su sexenio como mandatario estatal en 1989 a 1995. Por un baje de droga entre vendedores de enervantes, inició una cacería que culminó con la agresión armada en contra de tres personas en el interior del restaurante Cabana el pasado 29 de noviembre y continuó con otro hecho de violencia la semana pasada en el estacionamiento de Carl Junior Soler. Información obtenida por AFN señaló que en fechas recientes al menos dos de los tres hombres que departían en el restaurante del Boulevard Agua Caliente sobre la avenida Sonora robaron o bajaron droga a un distribuidor conocido con el nombre de El Títere, el cual ordenó que los ejecutaran por no pagar la mercancía. Debido a la inexperiencia de los sicarios, el día de los hechos en ese restaurante solo impactaron en la espalda de Juan Carlos Enrique Sandoval, quien aún permanece hospitalizado, mientras que uno de sus acompañantes intentó seguir a los agresores según declaró a los agentes investigadores. El alcalde Jorge Astiazarán Orsi reiteró que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana presenta un rezago importante en el pago del impuesto impredial, por lo que existe un procedimiento administrativo en su contra por una buena cantidad de dinero y que a final del mismo va a tener que pagar. El edil declaró esto luego de que se llevó a cabo la clausura de 23 comercios, incluido el estacionamiento de la sede aeropuerto área, como consecuencia de una serie de irregularidades que presentaban y a través de los operativos conjuntos que realizaron el personal de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Dirección de Inspección y Verificación, así como bomberos, por parte del 21 Ayuntamiento de Tijuana. Cuestionado acerca de las razones por las cuales se dio esta revisión a comercios después de que por mucho tiempo no se hizo, el municipio respondió que había que cazar a todos los negocios por igual y que no por el hecho de que estén en una zona federal van a gozar de privilegios extras. Una estudiante colombiana del Centro de Investigación Científica de Ensenada fue encontrada muerta en su departamento por un compañero de clases. Los hechos ocurrieron a las 19 horas del martes, tiempo en que fue reportado a Centro de Control Comando Comunicación y Cómputo que una mujer de 26 años de edad estaba colgada del cuello en su habitación. El compañero de la joven precisó que llegó al domicilio en Pedregal, Playitas, al lado de Cicese, pues tenía tres días sin ver a su compañera, Joana Bonilla Gutiérrez. Tras la intervención de los diputados locales e integrantes del grupo parlamentario y del PRI, salieron libres bajo fianza 40 jóvenes internos, hombres y mujeres, del Centro de Rehabilitación e Inserción Social de la Mesa, que se encontraban presos por delitos menores. Los legisladores Miriam Ayón Castro, René Mendi Villacosta y Nereida Fuentes González, así como la diputada federal Carmen López Segura, fueron quienes gestionaron un presupuesto para pagar por completo las respectivas fianzas, según informaron. Ante esto, el director del Cerezo, César Daniel Ramírez, hizo entrega a los legisladores de las Constancias de la Libertad de los 40 internos, acción que la diputada Miriam Ayón celebró, ya que dijo que esto permitiría un reencuentro de familias. Gracias por su atención. Este fue el resumen semanal de Agencia Fronteriza de Noticias. Yo soy UABT Ríquez y los invito a visitar diariamente y en todo momento nuestro portal en el www.afntijuana.info para que siempre estén bien informados y sobre todo en tiempo real.